La TV pública en Argentina sufrió dos procesos dolorosos, la dictadura militar de 1976 cuando se convirtió en un medio oficialista y la entrada del neoliberalismo en 2001, cuando transmitieron programas de espectáculos. Pero esa no era la indispensable función para esta televisora. Las televisiones públicas en sociedades democráticas, en gobiernos democráticos como los que vivimos nosotros, tienen una posibilidad de percibir los países y de reflejar, y no solamente reflejo, sino de construir también cultura en democracia, que me parece que es un factor fundamental. Después de las crisis económicas y sociales en los 2000, se creó al fin Canal Encuentro, que permitió producir programas propios con información valiosa para una conciencia crítica. Además de que una ley rompió los monopolios informativos en esta nación. El país se está transformando. Hace ya cinco años que Yrigoyen cayó, y con él terminó la tensa tregua que reinaba en las fábricas y estalló definitivamente la represión. En la Argentina, por ejemplo, hasta hace poco tiempo había siete señales infantiles. Las siete señales para nuestros niños estaban generadas en los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo ese modelo no había ninguna señal mexicana, no había ningún señal argentina, no había ninguna señal chilena, uruguaya, siete de Estados Unidos. Entonces cuando vos vas conformando en la niñez todo su imaginario, y con un español neutro que dicen que le pertenece a todos lados, pero que en realidad no le pertenece a nadie, estás quebrando el modelo de diversidad cultural. Y si lo quebras desde la niñez, y fíjate lo que pasa después cuando los hombres se van poniendo adultos. Sin duda que el modelo argentino es un modelo a seguir, y el eje es el que vos acabas de decir, es quebrar el monopolio y abrirse a la diversidad de voces. Lo que ocurrió en estos últimos 20 años de la llegada de Internet, en cuanto a la generación de pensamiento hecho palabra, pero también hecho lenguaje audiovisual, imágenes y sonidos estructurados, y después la circulación a la velocidad de la luz en el planeta, de todos esos discursos, de todas esas imágenes y sonidos, estamos viendo algo que la humanidad nunca vio, y en ese sentido uno se puede quedar de afuera, ah, lo miro de afuera, o puede ser protagonista de esa transformación. Marcos Daniel Aguilar, Noticias 22.